LUCIR LAS MARCAS DE UN VIAJE Que por nada recordaba un mar que había visto oscuro Se fue y supe en el momento que no había decidido a perder tan pronto todo Una pena sola sabe que puede dar mi batalla a los demás Cantar si pude sanar los miedos desde la montaña de máscaras y papelitos Gritar que vine a volar y a sumergirme en pedazos de abrazos tuyos siempre Una pena sola sabe que puede dar mil batallas de más Una pena sola sabe que puede dar mil batallas de más LUCIR LAS MARCAS DE UN VIAJE 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 Gracias.